¡Vamos a dar en la hernería a la pareja número 7! Ellos son Laura Castiñegas y Leonel Herrera. Y también van a interpretar la variación de Quejas de Bandoneón. Flavio, ¿de qué orquesta? Forever Tango. En 3, 2, 1, velando variación. ¡Vamos a dar en la hernería! ¡Vamos a dar en la hernería! ¡Vamos a dar en la hernería!